El primer programa del año, exclusivísimo de Showmatch, de la pantalla del 13, fuerte el aplauso para presentar y aquí está cantando el señor Luis Ponce. ¡Viene! ¡Como! Oh no, oh no, yeah, yeah ¡Como! Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy ¡Como! Tú, gracias a mi mano y yo soy bien de tal Voy acercando y voy llamando en plan Solo con pensarnos y a seguir el pulso Oh ya, ya me estás gustando más del olor Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Como dice! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero detenerte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo Más de esto están mirándolo ¿Sabes que tu corazón conmigo no? ¿Sabes que esa beba está buscando de mí? ¿Sabes que esa beba está buscando de mí? Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo deseo, me quiero dar el viaje Empezamos lento después Pasito a pasito Nos vamos pegando Cuando tú me besas Con esa destreza No quieres mal irse con delicadeza Pasito a pasito Sabes, subecito Nos vamos pegando Y es que esa belleza Un rompecabezas Pero para mojarlo aquí tengo la pieza ¿Cómo dice? Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga que estás al oído Para que te atarde si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Y me hagas paredes de tu laberinto Hacer en mi cuerpo todo un manuscrito Quiero hacer bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las horas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito ¡Lleva! Pasito a pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando poquito Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Señores fuertes! ¡El aplauso! ¡Qué mamá! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias ¡Bienvenido! El 1-1-1 En todo el mundo Muchas gracias por la invitación Felicitaciones Un placer estar aquí Esta fiesta es impresionante Poder celebrar contigo Con todo tu equipo Me han tratado con mucho amor ¡Viene! ¡Qué belleza Argentina! Los quiero mucho Gracias Gracias por este Tus compromisos internacionales Por todo el mundo Hoy te piden de todos lados Y me encanta que hayas estado Para nosotros es muy importante Esta fiesta yo no me la iba a perder ¡Vamos! ¡Vamos Luis! ¡Vamos! Me encanta He visto a italianos Haciendo el tema Despacito Que has reído De los propios italianos De la satiracia Que han hecho Despacito Lo tomás todo con muy buen humor Y me encanta Sí, es que les quedó bien La verdad que estuvo muy bueno Muy divertido Bueno, pero pará Ha venido hasta acá Por favor, yo un tema más Le voy a pedir Por supuesto, Marcelo Dale Uno más Sí, por favor Hay uno más A mí hay un tema Este es un gusto personal Que me voy a dar Antes de cerrar El primer programa Va a estar Acordémonos, ¿no? En Argentina Uno y dos de septiembre En Buenos Aires Es el Estadio Luna Park En agosto Va a estar en Mendoza Córdoba Rosario Tucumán Y Corrientes Hay un tema Que a mí me encanta Yo quiero No sé Me parece que acá Muchas mujeres Románticas A mí me gusta No me doy por vencido Puede ser Puede ser Uno más Para cerrar Y termina el programa Hasta mañana Nos vamos a despedir Con este tema No me doy por vencido Ya que te tenemos Te queremos aprovechar Lo que tú digas Y es importante Que todo el mundo Sepa Que en 30 minutos Salen las entradas De los Luna Park A la venta Así que 30 minutos Ya pueden conseguir Las entradas Uno y dos de septiembre Y aquí vamos a cantar Lo que usted diga Lo que usted diga Muy bien, señores Sigue recantando En el señor Le Fonsi Este primer programa De Showmatch Vamos Vamos, Fonsi Entraele Vamos a ver Si se la sabe ¿Se acuerda? Sí Me quedo callando Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas oigo un ruido Cuando menos te esperas Cuando menos lo imagino Sé que el día no me aguanto y voy Como Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes con tu tiempo Que ni sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vaya a esperar Esperar, esperar, esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor devolucida Arquita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que grita más cada día Porque estoy tan solo Paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Como Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar Un suspiro Una señal del destino Como No me doy por vencido Este silencio Escondé demasiadas palabras No me doy por vencido Pase lo que pase Seguiré Yo No me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Juro que vale la pena esperar Esperar, y esperar Un suspiro Una señal del destino No me doy por vencido No me doy por vencido No me canso, no me doy por vencido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a Argentina Señores Bien, bien fuerte el aplauso Impresionante Marcelo Para el señor Luis Fonsi El artista del momento Número uno Número uno Número uno Un saludo Ya en cuánto En 20 minutos Pueden ir a comprar las entradas ¿Vos vamos a hacerle una parque? 20 minutos ¿Qué cante despacito? Uno y dos De septiembre El estadio de una parque Mira, por la voz Tomé todos De Córdoba, Rosario Tucumán y Corrientes Nos vamos con el despacito Sí, que lo cante Bueno Con el despacito Y ya lo llevamos Hoy nos vamos a cerrar Con nuestra cortina musical Yo lo que te propongo Yo digo Me despido Con un chau, chau, chau Chau Hago yo Y vos ya arrancás Y lo seguís cantando Y ya terminamos ahí ¿Está bien Luis? Vamos Perfecto Y lo llevamos a casa Hasta acá llegamos Espero lo hayan pasado Álvaro Nosotros divertimos mucho En el programa Tenemos al maestro Luis Fonsi Para cerrar Mañana Arranca el Bailando 2017 27 nuevas parejas Con nuevas sorpresas Con un jurado de 4 participantes Nos encontramos mañana A 10 y media de la noche Después de la tira Teresia de ficción De la televisión argentina De las estrellas Que la rompió Y la va a seguir rompiendo Todo el año Gracias a vos Chueco Gracias Chueco Felicitaciones Por todo Felicidades Adrián Un programa Feliz de tenerte de vuelta Bueno gracias Contento de estar con ustedes Gracias Con los señores Cuanto talento Cierra Luis Fonsi Con despacito Chau Hasta mañana Chau, 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 chau 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 Desde arriba Desde arriba Se basado Chau, 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 chau Que tu mirada ya estaba llamando Muéstrame el camino Ya eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando se hace ver el pulso Ya me está gustando más que lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo